El alcalde Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, aseguró que su gobierno está poniendo de su parte para combatir la inseguridad. En ese sentido, se están llevando a cabo operativos en la ciudad como el de la zona hotelera donde están deteniendo a motociclistas para evitar que haya nuevamente el ataque a negocios. En entrevista, el alcalde manifestó que seguirá en el trabajo contra la delincuencia, donde no va a atender situaciones de especulaciones sobre la estadía o no de la Policía Federal o de la Gendarmería en su caso. Tengo por principio no responder especulaciones, sin embargo, está trabajando al respecto. Hay acciones muy direccionadas en términos de delincuencia organizada, que son los que le competen a la Federación, las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el municipio está haciendo lo que le corresponde, está preveniendo el delito, está trabajando de manera coordinada y desde luego generando esa paz y tranquilidad de la cual todos queremos. Y es que uno de los modos de operar de la delincuencia es que la mayoría de los atentados o ataques los realizan en motocicletas, por lo que la Policía implementó un operativo en varias partes de la ciudad. Y aquí nos encontramos en la entrada de la zona hotelera, donde vemos que la policía está llevando a cabo un operativo con motocicletas. Iremos a preguntar qué están haciendo, acompáñenme. Seguramente será precisamente para verificar la seguridad de todo lo que está ocurriendo, pero vamos a preguntarles a los oficiales. Hola oficial, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Están haciendo trabajo de revisión de motocicletas, operativo? Sí, más que nada es una inspección, de que tengan los documentos correctamente y que no tengan reporte de robo a los vehículos. Así es, todas las motocicletas que pasen por aquí van a estar revisando. Sí, van a hacer la revisión. ¿Qué es lo que se les pide? Licencia, tarjeta y que tengan los documentos vigentes. Además de que sirve también para la seguridad, ¿no? Porque hemos visto que han habido varios ataques vía motocicleta. Así es, más que nada, también por eso se está haciendo. Muchas gracias oficial, pues como vemos la policía está haciendo una serie de operativos que además de verificar las condiciones de las motocicletas, pues también está checando que no vayan a haber personas sospechosas al respecto. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.